Aquí está sonando para toda Colombia DJ Omar Javier Delgado Con la mejor música A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que regreses Para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió La vida me ha enseñado La vida me ha enseñado A beber amarguras Que el dolor de una herida Inmensamente duele Y lo causa un infiel Todo se acaba cuando se aleja Un amor querido Todo termina si la esperanza Muere también Amor y llanto tiene mi pecho Porque te fuiste Y mi alma triste Y mi alma triste Recuerda tu desten Adiós mi vida Recuerda mucho que te he querido Que mientras viva Será muy tuyo todo mi ser Si la muerte cierra mis ojos Tú seas bien mío Amor y llanto Te dejaré con el mujer Todo se acaba Cuando se aleja Un amor querido Todo termina Si la esperanza Muere también Amor y llanto Tiene mi pecho Porque te fuiste Y mi alma triste Recuerda tu desten Adiós mi vida Recuerda mucho que te he querido Que mientras viva Será muy tuyo todo mi ser Si la muerte cierra mis ojos Tú seas bien mío Amor y llanto Te dejaré con el mujer ¡Suscríbete! 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 La presión auditiva Pónganlo donde lo pongan Siempre dará de qué hablar Yo soy el limpio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López estoy convencido como me quiere mi gente Yo soy el limpio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López estoy convencido como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones y a toda Colombia cantaré Tengo mis amigos que nunca olvido mucho Zuleta y Emilianito Yo me de Díaz y Jorge Oñate amigo de Farra y Algarabías Libre la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Libre la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Yo soy el limpio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López estoy convencido como me quiere mi gente Yo soy el limpio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López estoy convencido como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones y a toda Colombia cantaré Música 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 Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiche haya ñoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Nerellini, La Guajira Baila mi Colombia entera Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canta un venezolano La canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Nerellini, La Guajira Baila mi Colombia entera Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Si te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mi brazo como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mi brazo como aquel día Y si me quieres solamente a mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida beca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida, presumida Presumida beca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida, presumida Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida 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 beca de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida Presumida, presumida Presumida deje de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida, presumida Música Oscar Valencia Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Música Río Negro Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Música 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 Quiero la ternura de tus lindos ojos Lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito Que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos Lleno de felicidad No lo pierdas nunca este regalito Que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Música Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Música Música Desde Júcuta DJ Omar Javier Reñado Música 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 Gracias por ver el video